¿Qué es la colecta de la Cruz Roja? ¿Qué es la colecta de la Cruz Roja? Estoy para servirles. Está en equipo de mi esposa, la maestra Consuelo Mora de Girata y todo su equipo. Estamos todos los funcionarios porque queremos trabajar con ustedes. Los señores, ahora no estás solo. Tienes un ayuntamiento que está trabajando por encenada con mucha responsabilidad, de la mano con el señor gobernador, de la mano con el presidente Enrique Peña Nieto. Un ayuntamiento y con una visión de un presidente, con un alto sentido de responsabilidad y con la verdadera vocación que tiene también la Cruz Roja. Gracias. Gracias. Gracias.